En el barrio Santa Ana, la comuna 5 de Barranco Bermeja, fue captado en cámaras de seguridad un hombre que robó un celular en una tienda ubicada debajo del puente. El individuo llevaba una cachucha negra y una camisa verde oscura. Ingresa a la tienda observando todo a su alrededor, percatándose de que pueda cometer el acto tranquilamente. En el instante, en un intento de descuido, la mujer da la espalda para buscar el objeto. El hombre de inmediato se abalanza sobre la vitrina y alcanza el celular que se encontraba cerca del sitio. El sujeto hace como si no pasara nada y se marcha del lugar. La comunidad hace un llamado a las autoridades para que realicen el debido control sobre este hecho. Los vecinos del sector manifiestan que no es la primera vez que sucede este tipo de hechos en el barrio Santa Ana.